Las imágenes que ves en pantalla llegan desde el frente, procedentes de la cámara corporal de un soldado ruso, que primero se acerca y luego exige que se rinda a una combatiente ucraniana. Sin embargo, cuando este se acerca, la soldado le pide que no la golpee, le dice que está embarazada. Consternado, el soldado ruso pregunta, ¿Qué haces aquí si estás embarazada? La mujer solo le responde, no me dejes aquí, llévenme. Imágenes impresionantes que nos obligan a preguntarnos en primera instancia, ¿Esta filmación es real? Y de ser así, ¿Qué ocurre con el ejército ucraniano? ¿Qué ocurre que ahora se ven obligados a enviar a sus mujeres a combatir? Gracias por ver el video. Y es que como es bien sabido, antes del inicio de la guerra, Ucrania tenía uno de los ejércitos más grandes de Europa, el cual ha sido destruido en sucesivas batallas, hasta el punto que se estima que hacia noviembre de 2023, Ucrania podría acumular entre 500.000 y 800.000 bajas en combate, esencialmente diezmando al ejército ucraniano. Y es que el desgaste se ha vuelto extremo, incluso medios estadounidenses y británicos reportaron en su momento que a finales de 2022, Ucrania comenzaría a movilizar mujeres en una conferencia de prensa del Estado Mayor Ucraniano, titulada como Mujeres Ucranianas, Héroes del Mundo. Destacó la presentación de nuevos uniformes para mujeres soldado, aunque muchos nos sentimos consternados al ver un uniforme para mujeres embarazadas. Y en su momento, nos negamos a creer que mujeres embarazadas podrían ser enviadas al frente de batalla. Pero ahora, esas preguntas y cuestionamientos se ponen en tela de juicio. Es por ello que a finales de octubre de 2023, diarios como The Economist o Time revelaban que actualmente 43.000 mujeres ucranianas combatían en el frente de batalla. Si bien las condiciones para su reclutamiento han sido inciertas debido a la gran desesperación de los reclutadores para cumplir con cuotas establecidas y poder reponer las pérdidas del ejército ucraniano en el frente. Y es que ahora, este video procedente del frente de batalla que muestra la captura de una de estas mujeres soldado ucranianas, aparentemente embarazada, nos obliga a cuestionarnos. ¿Es realmente posible que estén desplegando elementos así en el frente? ¿Tan grande es la desesperación de Ucrania y su falta de soldados? ¿Y cómo cambia esto la naturaleza de la guerra? Y es que tal vez un adelanto de lo que se venía fueron las oleadas de movilización forzada que hemos visto en Ucrania desde 2022, donde los hombres y mujeres son llevados a la fuerza por reclutadores, generando una crisis tan grande que Zelensky despidió a todos los reclutadores y los reemplazó a mediados de 2023. Pero esta reforma solo empeoró el problema, pues para cumplir las cuotas rápidamente se volvió a incurrir en estas malas prácticas. Mientras que si volteamos a ver la desesperada situación de Ucrania en el campo de batalla, todos estos informes cobran sentido. Y lo cierto es que no resultan difíciles de creer, pues el desgaste de las fuerzas armadas ucranianas durante la batalla de Bagmut, la ofensiva de Zaporilla y ahora Advitka es simplemente brutal. En cada una de estas batallas, el ejército ucraniano ha sufrido decenas de miles de bajas y ha llevado el enfrentamiento hasta las últimas consecuencias, agotando rápidamente sus recursos y sus reservas de mano de obra o mejor dicho a sus combatientes. Apenas el día de ayer analizábamos un video de los soldados de la 110 brigada mecanizada de las fuerzas armadas de Ucrania en Advitka, que reclamaban a Zelensky que sus camaradas morían en ataque sin sentido contra el Tericón. El campo de batalla estaba repleto de los cuerpos de los caídos, no hay munición, no hay artillería y durante la noche sus comandantes huyeron. ¿Cómo se supone que defenderán la última ciudad fortaleza del Donbass? Se preguntaban desesperados estos combatientes. Y es así que las imágenes y relatos que nos llegan desde el frente describen una guerra extremadamente cruenta y costosa, un esfuerzo de guerra insostenible que tarde o temprano llevará a Ucrania a un auténtico colapso si no se pone fin a esta carnicería. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!